Claudia Araujo de jmbgrupo.com y seguimos haciendo la formación y entrega de monosepillo diésel a esta empresa. Esta empresa en concreto tiene una flota bastante grande y enhorabuena porque apuesta por un sistema de lavado para camiones totalmente ecológico, totalmente fiable, rápido y con el máximo ahorro de agua, tiempo. Ahora mismo estamos ya, como este camión no estaba tan sucio, el sistema de lavado es otro, es diferente porque nosotros lo que hacemos es lavar directamente, enjabonar y lavar a la vez. Con lo cual hay muchísimas opciones de lavado que siempre se adaptan a las características y necesidades del cliente. Para cualquier duda o aclaración estamos a tu disposición en el 607 400 483 jmbgrupo.com. Te esperamos. Gracias.